deseoso de ver cómo nos quedó la presentación estamos intentando estamos haciendo pruebas pero bueno aquí vamos vamos a ver quién es el primero que llega acá junia ricardo voy para que junia ricardo estoy convencido de que junia ricardo la primera que viene hoy chipacheco o el chile ultramaga hola saludos lázaro aquí estoy saludos hermanos bendiciones sicto portales raúl lacanda buenas noches maestro cuñado un abrazo un abrazo cuñado aquí maestro buenas noches profe hola o ni que corre corre seguro presente maestro augusto palomino hola llana o la frente maestro santo la capucha maestro presenta abrazo feliz viernes feliz viernes para ti buenas noches hermanos un chat muy rápido monte cristo hola buenas noches hola maestro saludo desde chicago ahora si vas a echar a volar al tocororo viste estamos a su prueba pero no pudimos porque no vaya al chat mañana me voy a comprar una laptop no no orlandito es un caballo esto fuera liga a conectar en breve saludos patria y vida libertad saludos maestro con todos y para el bien de todos 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 perfectos se la comieron estamos en eso abrazo para tener mano que linda presentación gracias a ese público me quiere mi pueblo mi pueblo que que sabe que no tenemos otro camino carajo saludos bendiciones saludos para todos presentes siguiendo el chat hola maestro salud libera ahora sí maestro es cuba que linda es cuba el problema fue que como lo hice por el teléfono la pantalla es muy chiquita y no podía haber orgullo 100% sin fuego no la gente sin fuego está fuera de liga para que tú veas hay cien fuegueros malos y siempre es bueno presente mi salud salud maestro ahora sí la clase viene en grande viva cuba libre presente que rápido sube el chat inmenso 68 no monchi monchi monchito presente no los puedo ver a todos aquí más o menos esperando que rápido sube el chat me encantó el himno de la montaña ese es el himno de los presos políticos ultramagas ese es el himno de nosotros los presos políticos la montaña lo compuso en el presidio político manuel villanueva llama falleció hace poco será el himno que le cantábamos nosotros los comunistas cuando estábamos presos el presidio político se llama pedro luis vuelta el profe como todo siempre hay judas donde quiere imagínate qué bello el himno se como echaron más de 100 en segundo si yo sé 76 personas mañana voy a salir a comprarme una lacto grande voy a comprar todos los equipos eso me voy a dejar de esta cañería que al final hay que tener con que trabajar a ver cierto color me da algo porque no es fácil nos va a matar con esta belleza intentamos hacer algo exactamente yulia enseguida me lo dijo y es mujer hay en la cárcel tuviste tiempo de leer algo sí al lavado llegó ya empezaron a picar milagros moreno gracias por ese super chat viva cuba libra bajo el comunismo suelta pasta tienes que comprarse no sé qué cosa gracias deseo por ese super chat saludos maestros desde allá al día oiga la capital de del español en miami saludos maestros bonita presentación estamos haciendo prueba todavía no no es él el formato final él estaba probando eso fue semi improvisado pero estamos llegando a los diez mil ojalá llegamos lleguemos un millón a un millón no a cinco millones para convocarlos desde aquí sin tener que estar llamando a a cobardes que que ponen por encima muchas gracias montecristo por ese super chat tocororo milagro gracias ojalá podamos convocar a todo el exilio desde aquí para para llevarlo al lugar de los hechos monchi todo por cuba libre comunismo la tiza gracias por tu super chat ahí estamos y voy a necesitar esos super chat saben porque el rajadel me va a moderar todas las noches y me va a hacer gracias por por ese super chat y me va a hacer todos estos trabajos que yo no sé ustedes saben que yo soy un guajiro bruto y vamos a tener que echar una ayudita al muchacho vamos a ver con lo que podemos hay tirar porque el obrero es digno de su salario y él vive una vida apretada y acabó de llegar al canadá y tú sabes cómo es la cosa para la laptop no para la acto no yo tengo dinero para la laptop yo tengo otro país es para ayudar a a orlandito que nos va a echar una mano y el obrero es digno de su salario lo que podamos resolver y no tampoco es obligado nadie es lo que salga de la buena voluntad de la gente noventa y seis personas conectadas buenas noches maestro todo va tomando forma paciencia por eso hablan tanto de salvador allende en las escuelas le libre la tiza gracias por oír el super chat como yo puedo donar jose garcés escribe el alto color o hijo yo no sé cómo es eso yo yo de eso no sé nada y cuánta lempiras gana de 22 mil lempiras al día liliana posada nuestro que compararse a la tecnología yo sé pero es que yo soy un guajiro yo soy un guajiro de libreta y la vida imagínate que yo soy mecanóro por de aquella época y entonces yo todavía escribiría con una máquina escribimos me gustan los tipos tata 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 entonces al día 22 mil y claro 22 mil del lempiras al día así que la lempiras está 27 10 mil son dos mil 722 mil al día no es tanto dinero nada llegó el león de corriente maestro por nada hermano usted si puede pedir por esa boca monchi contigo hasta el final maestro jajaja gracias cuando vas a escribir antes de empezar hay un signo abajo en la esquina derecha yo de eso no sé nada no tengo tiempo tendría que pasarme una semana entera en el internet yo no tengo tiempo fui a las 4 mañana a trabajar hoy a cargar una cantidad de sacos de yuca que no tenía nombre aquello para llegar a las 3 de la tarde y el tocororo me llamó volando oye compadre que pasa con la directa que la gente quiere a las 3 y ahora es que estoy llegando no es tan fácil la vida la vida no es fácil y estoy teniendo problemas con un familiar en cuba y que no me quiere salir no quiero que me salga de los de gente mala con un personaje ya un vecino que está jodiendo y estoy estoy preocupado tengo problemas tengo problemas problemas que unos vecinos míos y un muchachito que se crió con nosotros ya está medio loco entonces está teniendo problemas con otro vecino que es un poco delicoso y el muchacho se vuelve loco y tengo problemas en ese tema de haber como yo asiento la cabeza 103 personas conectadas usted necesita nuestra atención la tecnología se verá milagros rodríguez maestro vamos a cuadrar para una directa el próximo domingo álex muchas gracias por ese tipo sea maestro vamos a guardar próximamente si puede grande quien me escribió eso aquí que no vi bien a ver de nuevo por favor eso que me dijo maestro vamos a guardar por una directa muchas gracias a ver por tu super chat maestro julie está conectada hola julie cómo está un placer que estás por acá con nosotros se te extrañó muchacha me dijo ultramaga que el otro día nos mandaba un saludo y gracias alguien me escribió el que quería hacer una directa quien fue por favor julie d sisto por sale javier gracias si yo soy julie d te escribo sisto portales a que julie quería hacer una directa el próximo domingo nos ponemos de acuerdo este próximo domingo que viene julie es pasado mañana bueno mañana en la directa del sábado pues entonces nos ponemos de acuerdo ok hola julie no sé cómo donar oscar garcía no te preocupes por eso carito pues julie dila de que habló de la directa así ya 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 lo había leído ahora la repetición del chat si saludos julie maestros saludos desde agua grande arriba señores vamos a aportar algo patriota un placer tocororo buenas noches mirta buenas noches monchi buenas noches wilfredo estrada presente profe julie d en directa fui yo maestro que si julie gracias a los leí de nuevo allí estaremos con los dos mil exis wilfredo jeda julie bienvenida de de orlando sánchez denle una bienvenida a julie que no siempre se tiene el privilegio de tener una persona tan inteligente aquí usted es el león de oriente alex te quiero ale denla y patriota jorge monte cristo tremenda directa con julie fue julie para ayudar a julie tremenda patriota si vamos a tener que estar con saludos desde georgia monchito saludo a julie saludo campeón lazaro y poc es una persona que hace reír y no es comediante ni payaso vamos con los 116 like estaba viendo el y ser hoy entró carlito y me fui julie gracias por tu civismo apoyar a pues escuchen lo que les voy a decir les voy a decir algo no es saludable les voy a volver a repetir lo mismo gracias a él por ese super chat no es saludable que en esta lucha se sigan a caudillos ni aceptas tanto eliezer ávila como carlos madrid como alexander otaola como el chucho del chucho y todo el mundo aquí es imprescindible para esta lucha el hecho de que en una casa haya hijos rebeldes ultramada gracias por ese super chat y desorientados no significa que no sean hijos y que no tengan derechos ni que tampoco dejen de pertenecer a esa casa esta no es la guerra del encapuchado esta es la guerra del pueblo de cuba hay que recordar siempre la frase martiana con todos y para el bien de todos no es saludable mantener esa postura ni tampoco incubar en el alma ese pensamiento ese pensamiento conduce a la madriguera del lobo que es nuestro enemigo carlos madrid es cubano es un buen patriota ha hecho un trabajo excepcional y hay que agradecer lo que él ha hecho como hay que agradecer lo que hacen cada día todos ahora cuál es el objetivo hacerles entender de que eso es lo ideal de la lucha pero hace falta pasar a una segunda fase de la lucha para eso llegamos aquí para colegiar entre todos una estrategia que nos conduzca al camino final del pueblo de cuba que es la libertad pero en esta lucha que estamos llamando para unir y convocar no podemos excluir a nadie de esta lucha y tenemos que entender eso si yo llego aquí y me traigo a todos los ciber suscriptores de los influencias para aquí quien ganó no fue el encapuchado quien ganó fue la tiranía que hizo una secta con un gran caudillo a la cabeza esa no es la obra que va a conducir al pueblo de cuba a la paz a la concordia la libertad es apoyar a todos los influencers apoyar a todos los youtubers tratar de contribuir económica comúnmente con todos porque sin dinero que no se puede hacer nada mañana convocamos un congreso internacional y si carlos madrid no tiene dinero no puede venir a miami o no puede ir a tegucigalpa no puede ir a puerto cortez o al lugar que sea eso no es saludable recuerda vamos a los orígenes de nuestra historia a mí me gusta ir a la historia cuando se alzaron en armas la generación del 50 todos los grupos beligerantes que combatieron tenían recursos para combatir tenía recursos el directorio tenía el recurso el abc radical tenía recursos la confederación obrera de cuba tenía recursos juventudes católicas de cuba tenía recursos acción nacional revolucionaria acción nacional libertaria la triple a tenía el recurso el movimiento 26 de julio y tenía recursos el partido socialista popular más el ala el ala radical del directorio y todos los recursos con todos los patriotas con todas las ideas y con todos los sueños dieron lugar al triunfo de esa revolución que haya cogido un camino nefasto es otra cosa y son otros 20 pesos pero no se puede cometer el error de caerle atrás un caudillo aquí ni en una secta porque ojos vemos en esta vida y corazones no sabemos nadie sabe quién es el encapuchado ni nadie sabe cuáles son las intenciones del encapuchado yo puedo ser una construcción del enemigo y puedo ser como dijo alguien por ahí la mejor construcción del dedo y nadie puede caerme atrás a mí porque no se imagínate que estamos en un combate y llega un hombre que cuenta una historia más bonita y todo el mundo lo sigue y dejamos los flancos descubiertos no 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 eso aquí no es saludable hay que analizar lo que dice el encapuchado hay que empezar lo que él dice hay que contrastar eso con su vida con sus palabras con sus intenciones porque el enemigo es muy habilidoso eso no puede ser así así que nadie al contrario todos los que están en estos en este canal y en la verdad de cuba y dentro de cuba deberían irse y suscribirse a todos esos canales porque no es saludable abandonar a esos guerreros que son parte también del grupo de generales de esta lucha ok así que no lo voy a volver a decir porque le he dicho ingente cantidad de veces aquí eso no se hace muchas gracias cristóbal gutiérrez y mil se pique correcto no permita chanchullo no 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 maestro que trabajo ha pasado para llegar el chac en vivo saludos todo a su tiempo ultramaga mirando la reacción de estos muchachos que andan por el mensaje peligroso del encapuchado eso es celo de ellos es celo de ellos y tenemos que atraerlos aquí ultramaga con confianza tenemos que entender que nuestra presencia aquí no es para destruir el trabajo de ellos ni tampoco para menospreciar tu trabajo ellos han hecho una labor y un trabajo excepcional ellos llegaron a hasta donde la luz pudo darles ahora hace falta que nos juntemos todos porque mil millones de ojos ven más que dos ojos que nos juntemos todos para ver más allá de lo que hemos visto hasta ahora amén así es isidro contrero por eso que yo insisto en que nos juntemos para conversar porque nadie tiene la verdad absoluta aunque hay una verdad absoluta que es la libertad del pueblo de cuba que nos sentemos todos a conversar para colegiar para colegiar y ventilar juntos nuestras ideas y nuestra manera de ver la lucha entonces tal vez eliezer vea algo que yo no haya visto o tal vez jota la vio algo que no vimos eliezer y yo o tal vez todo lo que hemos visto nosotros sea equivocado y negativo y tal vez el chucho vio lo que verdaderamente es por eso hay que sentarse a conversar por eso tenemos que enlazarnos entre todos para tener una una simultánea una directa múltiple donde estén todos los grupos con todos sus espectadores para ir buscando un camino que hallan y lime y a planes nuestras diferencias para buscar un clima de acercamiento de confianza de concordia eso es lo que nosotros necesitamos aquí pero seguir a un caudillo es fragmentar y poner más distante aún la frágil unidad del pueblo de cuba eso no es saludable el único perjudicado va a ser liborio está muriendo de hambre tienen que entender hay que tener visión política para ver más allá de lo que está en juego más allá del presente los hombres de visión política hacen como el que inventó el avión el que inventó el avión lo hizo volar pero vino el pesimista y dijo por si acaso esta cosa se cae déjame tener con que salvar mi vida y inventó el paracaídos el paracaídas el avión lo inventó un optimista y el paracaídas lo inventó un pesimista aunque vamos a hacer el barco pero vamos a ponerle votos salvavidas por si acaso para que no nos pase como pasó en el titán no es así hay que tener cuidado con eso yo le voy a hacer una pregunta que me dijo el 99 por ciento sólo quiere dinero voy a volver a dejar clara mi posición con el tema del dinero para que no haya mal entendidos lo primero vamos a coger el caso de de julie que está aquí con nosotros un ejemplo yo le tiene una familia que mantener y un hijo que sacar adelante alimentar que su responsabilidad porque él no pidió venir estamos si mañana julie le dedica todo su esfuerzo a las redes sociales porque no solamente es comunicar un mensaje sino ir creando un líder porque no basta solo con el mensaje sino el liderazgo que trae entonces es malo que la muchacha viva de su trabajo con que ella va a pagar su vida la de sus hijos y la de su familia o sea que no tiene nada de malo que no tiene nada de malo que la gente viva del fruto de su trabajo yo no tengo nada contra eso yo lo que tengo de malo es que la gente te vi coja la lucha para vivir de la lucha y se olvide de lo otro aquí hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra aquí es adiós orando y con el mazo dando que quede clara esa posición no es el mensaje que transmitimos de esta plataforma aquí no predicamos ni un mensaje de odio ni un mensaje de pobreza ni un mensaje de ruina ni un mensaje de abandono ni un mensaje de traición nuestro mensaje es llamar a la unidad de todos los cubanos sin dinero en este mundo no se puede hacer nada no se puede hacer absolutamente nada porque tú crees que el psc se empeña tanto en tener los reales porque tanto grito por la remesa porque tanto empeño en que le quitan las 224 medidas de tronco porque están al borde de la piragua de guillermo cubillo porque sin dinero no se puede hacer nada claro que sí pero aquí pero quién pone en duda la obra de la acción de los tabola aquí si cuando el exilio dormía el dulce y placentero sueño de su vida acomodada en eeuu o tabola empezó a insistir para que el pueblo de cuba despertara en el exilio olvídate de los problemas los problemas de carácter que tenga otra bola eso no tiene nada que ver con el patriotismo estos que vienen aquí a decir que el dinero y esto esto no son de buenas intenciones y hay que tener cuidado con eso bueno basta de reprimir entre col y cole chuga alguien me preguntó ahí ayer o antier que que quien era chacumbele para alegrarle el momento mi objetivo aquí no es contar historia pero bueno es parte de la cultura cubana y el cubano tiene que saber quién es su país quién era chacumbele si verdaderamente existió el personaje el personaje sí existió y su nombre verdadero era jose ramón chacón vélez de ahí viene el nombre chacumbele de chacón chacum y vélez de vélez pero el cubano como siempre le quita la s a la terminación le dejó el nombre chacumbele quién era chacumbele bueno fue un niño que había nacido para el año 1912 del siglo 20 valga en el poblado de santa cruz del sur allá en camagüey hijo de una familia de campesinos que vivían en el pueblo en una pequeña finquita cerquita del pueblo en el año 1932 con 20 años ocurrió el suceso del llamado ras de mar del llamado ciclón del 32 aquel ciclón que barrió la costa sur desde la zona de ciego de ávila a las tunas y cogió a camagüey pero en medio y las aguas fueron a dar hasta el pueblo de pastelillo en la zona de nuevita al norte de lo grande que fue el ciclón aquel que entró por la costa sur la costa más baja de la zona del camagüey de ese suceso él pierde toda la familia y su familia fue parte de los 3.005 de las 3.005 personas que murieron ahí él logra sobrevivir porque se subió en alga robo grande que había en su casa y se llevó consigo una perrita chiquita que tenía negrita que se llamaba Lolita entonces con un dinerito que le quedaba partió a La Habana y como sus sueños siempre fueron ser cirquero y era un hombre de una complexión física relativamente delgado fue y tocó puerta en un circo famoso que vi en Cuba que venía desde los días de la corona española y que tenía sus orígenes en los carromatos de los gitanos andaluces allá en España era un famoso circo que había en Cuba que se llamaba Santos y Artiga un circo de dos dueños que era una cosa extraordinaria entonces él ahí se mete a aprendiz de cirquero pero le gusta le gusta el trapecio y se mete a trapecista con el mejor trapecista del mundo que trabajaba para los Santos y Artiga que era un polaco de apellido Blosblad Silkowski o algo así no me acuerdo después si pueden encontrar los nombres y ahí aprende el arte del trapecio de ser trapecista cuando llega la segunda guerra mundial este personaje se va de Cuba porque era polaco y su país había sido invadido primero por la fuerza de la Alemania nazi y después por los soviéticos y como muchas gracias pluvirus pluribus unum uno entre muchos gracias por ese chupar chapa cuando llegó la segunda guerra mundial este personaje el 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 más famoso trapecista del mundo que estaba en ese circo en Cuba el polaco se va a su natal Polonia a luchar contra la invasión nazi después soviética entonces él se queda de trapecista en el circo por cierto es el único trapecista en ese momento en el mundo que hace un salto triple sin una sin un arnés ni una malla de seguridad abajo ahí después que este hombre se va conoce a una judía o húngara que había ahí que se llamaba Ilona le decían Ilona la muñequita una muchacha muy bella y ahí comienzan un romance y se empatan como popularmente los cubanos le dicen a la unión al inicio de una relación entre dos personas ahí comienzan a ser un número entre los dos era una mujercita muy bonita pero muy chiquitica parecía una pulgarcita o una almendrita y entre la perrita Lolita y Ilona la hungaria le hacían un show que aquella era una maravilla por esos días llega a Cuba huyéndole al reclutamiento en el servicio militar un hombre de la raza negra que venía del estado de Mississippi que se llamaba Henry Silver era uno de los mejores trapecistas que tenía el circo en los Estados Unidos pero que venía huyéndole a dos cosas uno al Ku Klux Klan o al Ku Klux Klan como le dicen también no sé y al reclutamiento porque no quería que lo mandaran para la guerra entonces este hombre tenía una peculiaridad no solamente era un tremendo malabarista y trapecista sino que también tocaba un género de música que creo que se llamaba tap tap algo así y tocaba un instrumento que se llama el valle o el bayón no me acuerdo son muchos datos y ese hombre entra al circo y un día mientras Chacón Vélez conocido después como Chacón Vélez está viendo desde arriba como y Lona la húngara la muñequita que hacía el papel con él y Henry Silver se estaban besando en el palco mientras veían el veían el el acto de del del trapecista con la perrita Lolita el hombre pierde el equilibrio le entra un ataque de celo de eso que la gente le llama por ahí ataque de tarro se cae de arriba estaba a una altura de 6 metros casi y cuando cae aplasta la perrita y la mata de ese accidente se le parten dos pies una costilla que le perfora un pulmón se fractura varias vértebras de la columna y queda lisiado de un brazo y por el golpe pierde las fuerzas de las manos está 6 meses en recuperación el circo le paga la sanidad médica y después lo expulsa porque ya no podía hacer nada está un tiempo después por las calles de la Habana y un primo que estaba en la policía lo mete primero de de policía auxiliar como un guarapito así y después asciende hasta que se hace cabo de la policía en la Habana pero ya sin público sin fama con una paga muy mala enamorado de Ilona y viendo la traición que le había hecho el hombre que lo había cogido un día se sentó en el parque en la fraternidad perdón sacó el revólver se dio un tiro y se mató por eso dicen se mató como Chacón Vélez se mató que por cierto no era Chacón Vélez sino Chacón Vélez José Ramón Chacón Vélez con Z pero el cubano que a todo le quita las cosas o le pone a las cosas empezó a llamarlo Chacón Vélez como mismo le decía al Fóringo aquel famoso carrito que era Fótingo como mismo le dice en Estados Unidos al almacén de agua al almacén que es Warhouse le dice Warhouse y como mismo le dice el cereal que es Corn Flake le dice Corn Flake más o menos así pero yo hablo inglés pero no tanto y también le dice a Ten Givens dar gracia acción de gracia San Givens crearon un santo nuevo en el santoral tú sabes como es el cubiche y ahora es San Givens el cubano es así y entonces Chacón Vélez le pusieron Chacón Vélez de Chacón Vélez pero la cosa no terminó ahí en esos días esta muchacha su novia Ilona decide irse a Francia a sumarse a las resistencias francesas de los judíos que estaban luchando contra el nazismo pero ya la capturan y los alemanes se la llevan porque ella era judía húngara se la llevan al campo de Belsengelsen y allí mueren en 1944 en un campo de concentración y Henry Silver como ya había probado las mujeres blancas en Cuba porque vio que el racismo de Cuba no era como el racismo de los estados del sur llegó a su natal Missouri con fama con dinero en los días en que ya acabó la segunda guerra mundial cuando ya no había peligro de que los reclutaran y allá se empezó un romance con una mujer blanca y allí estaba el Kukuklan que operaba y una noche se le metieron en la casa le dieron una golpiza que lo dejaron por muerto y no solamente le hicieron eso sino que lo ahorcaron de un árbol le cortaron los genitales y se lo metieron en la boca para dar un escarmiento a los negros de que no debían metirse en Estados Unidos con una mujer blanca con la crueldad del Kukuklan que no la vive el pueblo de Cuba esa es la historia de Chacumbe ni le quiten ni le pongan que es como te dice la capucha seguimos aquí que no te pase como le pasó a Chacumbele 199 personas conectadas entonces Yuli vamos a a organizarnos para mañana hablar y el domingo vamos a estar en la directa o de la tarde o de la noche como tú desees Mossack aparte saquen a este tipo de aquí por favor déjalo ahí milagritos saludos capuchas desde Macondo desde Macondo pero Macondo Macondo es un lugar latinoamericano Macondo es latinoamerica cuando tú leas 100 años de la vida te das cuenta que Macondo es el olvido de la república bananera en latinoamerica que por cierto dijo Márquez que los problemas comenzaron a llegar a Macondo cuando se fue la compañía bananera Macondo en el realismo mágico de Márquez es una representación figurativa de lo que fue latinoamerica Yuli di ok Yuli quedamos en eso mi niña hola mi hermano Isora Sánchez hola Isora gracias por ese aprecio y ese cariño se te quiere mi amor maestro ahí tienes hermosa tu enamorado esos son amores platónicos pero el amor de estos comunistas conmigo no viene desde ahora no viene desde que yo era un muchachón que luchaba en las calles de La Habana y me citaban los macumbones del GEDO decían que era para entrevistarme pero era para que yo los entretuviera con aquellas historias fabulosas que ni ellos sabían porque es que ellos ni saben porque el caudillo de ellos les enseñó desde chiquitico como a todo el país a decir que el Che Guevara y ellos habían peleado para que hubiera lápices y libretas y ellos no conocían nada de la historia si no tenían acceso la historia en Cuba está secuestrada toda la historia que yo he leído la saqué del archivo nacional de Cuba que está allá en ejido y avenida el puerto por allá yo tenía una profesora de la universidad que me llevaba íbamos a revisar los archivos en el palacio del segundo cabo allí leí la enmienda a plazo original las revistas bohemia de aquel señor que yo te dije que en el Capitolio de La Habana yo por un peso cogía con cinco pesetas cogía cinco revistas y un niño de diez años o once años me pasaba el día entero cogiendo revistas allí después me iba altencente de Galeano o el de Monte y me compraba con una peseta un cartucho así de recorte de pastillita corazoncito galletica cocotazo pionono tío todo todas aquellas cosas que habían en la Cuba comunista de los ochenta por cierto su nombre era en La Habana y en Santiago porque el resto del país no había nada las dos capitales van la imagen el mochá mochá será moda y lo verás la historia de Cuba está completamente transformada claro que sí un pueblo de Carlitos Madrid lo que pasa es que dejen a Carlitos Madrid a Carlitos Madrid desde aquí le mandamos nuestro apoyo nuestro respeto el deseo de que tenga mucha prosperidad y mucha salud para él y para su familia es lo único que podemos desearle a Carlitos Madrid que le vamos a desear más tranquilo tranquilo sus razones tendría aquí no tenemos problemas con eso usted cuando se cubre con una coraza de patriotismo moral tiene que aceptar que las nubes grises también son parte del paisaje no las puedes quitar de ahí y usted un poco hombre no tiene palabras mochá para que él va a amanecer para salud y prosperidad monchito déjame leer ese comentario que me interesó por favor ese comentario grande déjame leerlo que me me pica la curiosidad pero pero mira 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 tú sabes estas personas que están ahí que la gente le llama superclaria esas personas tienen un complejo de inferioridad enorme entonces tienen que hacer esas cosas para que la gente sienta su presencia no le sigan al ritmo dejen lo que escriban ahí todo lo que quieran no le digas nada no le digas nada para qué acuérdate de la lección de Buda el día que Buda andaba el problema es que Buda venía con una religión distinta porque el budismo está basada basado sobre el respeto el estudio de de las deidades en la naturaleza y su influencia en el espíritu esas son las ideas del budismo paz, amor concordia concentración esos son los cimientos del budismo entonces un día él iba por la calle y otro de los sacerdotes brahmanes de aquellos que que adoraban a Shiva aquella mujer con cabeza de elefante y llena de trompa entre los muchos dioses del hinduismo viendo que su popularidad decrecía cada día le dio una bofetada a Buda frente a sus discípulos y los discípulos esperaron la reacción normal del hombre de responder violencia con violencia y Buda no hizo nada y luego debajo de un árbol cuando estaba enseñando a sus discípulos uno le dijo maestro ¿y por qué no respondió al ataque? y él dijo porque el mal le hace más daño al que lo da que al que lo recibe ya yo se me quitó el ardor de la bofetada y él todavía en su alma está rabiando su furia dejen esa gente ahí esa gente son como las aguas de un río que ya pasaron ellos no ebullen ni arrastran piedra y quieres ver dónde está la muerte de ese sistema mira las palabras de Marrero hoy por eso yo les digo que tienen que leer el granma para que vean cómo le está yendo al enemigo dice Marrero que las sesenta y tantas medidas de la agricultura no han resultado para nada después de dos años y medio la comida llora por su ausencia en el plato de los cubanos yo le voy a dar un consejo de aquí a Marrero si quiere que haya comida es sencillo señor mire elimine acopio y que la gente compra y venda sin los inspectores como mediadores y tampoco sin que el ojo paternalista del estado esté que el campesino que se pueda hacer rico que se haga rico y que compitan los campesinos por los mercados y por los precios y usted verá cómo va a estar el bistec botado no hay nada porque no hay dueño la agricultura en Cuba no tiene dueño el dueño de la agricultura en Cuba la producción agrícola es el PSC por eso no hay nada es sencillo la fórmula es sencilla que les hable de Calicto García maestro claro a esas claras que ignoran maestros qué opinión tiene usted acerca de la iglesia evangélica en Cuba tolerancia bueno estos temas de la sociedad cubana hay que tocarlos porque son parte de la vida diaria del pueblo de Cuba y todo esto afecta al pueblo de Cuba por por la grande cantidad de personas que afluye a los templos la fe es parte esencial de la vida de una sociedad y dentro del del pensamiento y de la fe se concibe y se cocina el cimiento espiritual de una persona que qué creo de la iglesia evangélica bueno la fe de los evangélicos como tal la fe teológicamente yo no comparto muchas de sus doctrinas pero no tiene nada que ver con lo que yo pienso de la función de la iglesia en la sociedad dice el apóstol Pablo toda cosa si se hace con amor es buena y toda todo dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto o sea que la obra dijo Cristo la obra de un hombre al final del día revelará su fruto su intención yo creo que la función de la iglesia es excepcional ahora el concilio de iglesias de Cuba y el centro Martin Luther King con estos pastores diputados a la asamblea miembros del concilio de iglesia afiliados al gobierno eso es veneno eso es nefasto eso es una cueva de comunistas pero nada de eso tiene que ver con la firme y digna postura de muchos reverendos de la iglesia evangélica y pastores que han estado siempre al lado del pueblo de Cuba y de la verdad o sea una cosa no tiene que ver con la otra y tenemos que aprender a separar tenlas claras tranquilas por favor explique su teoría para comprar una isla y desde que bueno vamos a empezar de cero a ver vamos a empezar de cero yo digo que la ley de ajuste cubano fue creada al inicio de la inmigración cubana en los 60 para darle en territorio americano un estatus a aquellos cubanos que no comulgaban ideológicamente con la nueva revolución que nacía en Cuba y que ya era proclamada como un paraíso revolucionario de esos que no querían ser ni milicianos ni pioneros ni destacados ni sederistas ni vanguardias ni abanderados ni héroes nacionales de trabajo ni tampoco policías ni militares esas personas no querían ser parte de esa sociedad por eso van a los más casi todos en el año 63 64 62 dos años después cuando salen de los más están dentro de la sociedad entonces tienen que partir e irse y llegan a los Estados Unidos pero allí no tienen ningún estatus entonces se crea la ley de ajuste cubano para los primeros que llegaron en los primeros meses de la revolución y luego para este grupo de personas que fue llegando disidentes culturales religiosos perseguidos políticos homosexuales declarados y una parte de la sociedad catalogada como lumpen como antisociales que no quería insertarse dentro de la naciente sociedad comunista entonces para eso se creó la ley de ajuste cubano luego muchas gracias Lázaro Pérez por ese super chapo se le agradece mi hermano gracias infinita luego cuando ya terminó la gente de la escambray y y se firmó el famoso decretico ese que no permite que los cubanos vayan a actuar allá con las armas porque ya desde el año 62 después de la crisis de los misiles se firmó el pacto de no agresión y luego la ley de neutralidad en los días de Lidon Ben Johnson ratificada con con Nixon con Richard Nixon el hombre del Watergate un buen día los cubanos decidí el gobierno americano decidió que ya no iba a apoyar más la lucha del pueblo de Cuba por la libertad una hipócrita manera porque se estaba luchando en toda Centroamérica ya estaban los contras en Nicaragua luchando con las armas contra Daniel Ortega que triunfó en el 75 y en el año 87 todavía estaba la contra en Nicaragua y también estaba apoyando al gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador y la guerrilla de Guatemala también con Chapit Andal y con todo este tipo de personas y sin embargo ya los cubanos desde los años 70 y pico y 80 le habían prohibido luchar con las armas ni Alfa 66 ni Comandos F4 ni los antiguos miembros del movimiento de recuperación revolucionaria y del escambray que no pudieron que se escaparon y llegaron a Estados Unidos y seguían luchando por las armas se les prohibió luchar entonces en ese momento en que Reagan como alguien me dijo se reunió con el exilio con la figura de Mascanosa y le dijo que a partir de ahí pasaba la lucha al plano político ahí fue donde el pueblo de Cuba firmó su sentencia de muerte porque faltó no creo que el patriotismo sino la visión política porque debieron pensar en un Taiwán para el pueblo de Cuba un Taiwán no solamente que le diera refugio a los cubanos sino que le permitiera a los cubanos tener un territorio de donde actuar para seguir luchando con las armas que era la única manera efectiva de echar abajo una tiranía que como una pared sorda no oye a nadie esa era la primera idea se pudo coger la influencia política que tenía Reagan en el mundo en plena guerra contra el imperio soviético con el rearme de la guerra de las galaxias y con el plan que había en el mundo con el papa Latacher Gorbacho y toda esta gente para tumbar al comunismo de garantizarle al pueblo de Cuba algo que les perteneciera porque el pueblo de Cuba fue sacrificado se gastó todo el dinero del mundo para acabar con el imperio soviético y con los países de Europa del Este se gastó todo el dinero del mundo para acabar con todas las guerrillas en Latinoamérica e implementar la operación Cóndor se le dio a Pinochet todo el dinero del mundo se le dio a la Junta Militar Argentina todo el dinero del mundo se le dio al gobierno del Perú todo el dinero del mundo para luchar contra Sendero Luminoso se le dio al gobierno de Venezuela todo el dinero para luchar contra el M-19 se le dio al gobierno de Colombia todo el dinero para luchar contra la FARC y contra el FML Ejército de Liberación Nacional el LNN perdón 1200 millones todos los años iban para Colombia para apoyar el plan Colombia para luchar contra los guerrilleros colombianos sin embargo al pueblo de Cuba no se le dio nada una abultada billetera para crear un sinnúmero y un sinnúmero de grupos en Miami que al final de la jornada por ahí han pasado 820 millones para democratizar Miami para hacer el show y el circo en Miami se debió buscar un territorio para que los cubanos tuvieran algo en medio de ese inmenso poder que había creado para destruir todas las dictaduras totalitarias y no se hizo nada y se cocinó la suerte del pueblo de Cuba fíjate que el otro día te decía ¿cómo Estados Unidos se hizo de ese imperio mundial de territorio? te voy a hacer un paréntesis y te voy a explicar por qué ¿qué fue lo que pasó? que cuando estaban atacando a Inglaterra y los alemanes la lufaje la fuerza aérea alemana bombardeaba a Londres y noche al punto que la gente en el metro de Londres se cocinaba del calor que generaba el bombardeo y ya le tiraban los jugos aquellos cohetes de Von Brown Von Brown el hombre el padre de la cohetismo de los cohetes norteamericanos del hombre de los viejos a la luna Von Brown famoso creador de los cohetes si mal no recuerdo el nombre Estados Unidos dejó que Inglaterra llegara al límite del aguante y la resistencia cuando ya vio que estaban jodidos muchas gracias y dice por ese super chap cuando ya vio que estaban jodidos al punto de colapsar Churchill le pidió ayuda de emergencia a los americanos y los americanos le dijeron si te vamos a ayudar pero necesitamos algo de ustedes y Churchill dijo necesitamos estos pequeños punticos por el mundo que son estas islitas que ustedes no las quieren para nada y Churchill se vio presionado y se las cedió y ahí es donde Estados Unidos se hizo de todos esos territorios para sus islitas y sus bases militares incluyendo como te dije Diego García la isla que está en el Índico que era el único territorio que no tenían para controlar la zona del centro del Índico entonces si se lucharon tantos territorios y tenían tantos territorios por qué no pensaron en el pueblo de Cuba y los cubanos exiliados creyendo que Estados Unidos era el enemigo de los comunistas confiaron la libertad a la política americana y ahí estamos atrapados hasta el día de hoy yo creo y siempre he dicho que todo lo que le ha pasado al pueblo de Cuba es culpa del exilio porque el exilio ha tenido las influencias ha tenido el poder político ha tenido representación política con demasía en el congreso más poderoso del mundo que es el congreso americano y tuvieron un hombre que fue una figura central que fíjate algo Jorge Mascanosa fue el único hombre que logró mantener unido el exilio político después que Jorge murió el diluvio por qué no se aprovechó ese legado y esa posición que tenía Jorge un hombre que cuando viajaba al mundo era recibido como un jefe de estado para buscar algo que nos perteneciera algo donde nadie nos dijera qué íbamos a hacer y cómo hacerlo entonces cuál es mi idea sobre el tema de la isla primero tenemos un territorio que es la base un tratado que se hizo 99 años como dije ya firmado en 1903 con el naciente gobierno del general Estrada Palma y que debió renegociarse al cumplirse y expirarse el tiempo y no se hizo porque Castro no quería negociar con ellos ni ellos con Castro Castro lo mantuvo en una posición de dignidad de un territorio que nos fue arrebatado por la intervención y la enmienda y ellos no negociaron con Castro porque no reconocen el gobierno comunista que hay en Cuba y teóricamente en este momento la base naval de Guantánamo está ocupada ilegalmente ¿por qué? porque ya el tratado se venció habría que renegociar ese tratado pero como en Cuba hay un gobierno comunista no se ha renegociado ese tratado ¿por qué no se le da ese territorio a los cubanos que están dispersos en el exilio en los Estados Unidos para que los cubanos que son los legítimos representantes de la democracia de aquella democracia constitucional el mismo modelo y forma de gobierno de aquella república que firmó ese contrato ¿por qué no se le da ese territorio a los cubanos que viven en libertad para que hagan un pequeño Taiwán? porque de hecho la ocupación es ilegal en este momento es como que tú andes por la calle con una licencia vencida no te la han renovado porque las oficinas están cerradas pero la licencia está vencida porque era hasta el 1 de enero y estamos a 30 de mayo o sea es ilegal porque el contrato ya está vencido y además los comunistas en Cuba no fueron ni son los representantes del pueblo de Cuba sino una dictadura militar comunista entonces ¿por qué la gente que está exiliada no exige? ¿por qué no se lanzan a las calles de Miami y todo? ¿por qué no se convoca a un parón aunque sea un domingo todos los meses para que la voz del mundo para que la voz del pueblo de Cuba se escuche y la mirada del mundo vaya allí para que el mundo vea que por primera vez los cubanos en el exilio están reclamando algo que les pertenece fíjate que no estamos reclamando turcos y caicos ni estamos reclamando San Pierre y Miguel ni Papua y Nueva Guinea ni tampoco Islas Pascua estamos reclamando algo que nos pertenece a nosotros que somos los desterrados los exiliados que no tenemos como el ave un nido donde pasar la noche ni tampoco como una zorra o un animalito una guarida porque no reclamamos ese territorio para nosotros y aunque no nos los den al menos hacer sentir nuestra voz ahora dije lo del territorio porque hay islas que se venden en el Caribe el otro día vienen 200 millones de dólares en venta no se puede crear una comisión de trabajo no se puede hacer una organización no se puede hacer un gobierno de Cuba en el exilio fíjate la falta de visión política que los cubanos debieron salvar la democracia donde facilito ya se reunió el exilio y no tenemos no tenemos un territorio pero al menos los cubanos que estamos aquí vamos a votar para mantener el gobierno de Cuba en el exilio y para mantener el gobierno de Cuba funcionando en la democracia para atender los asuntos del pueblo de Cuba para que ese gobierno cabildiara con todas las naciones del mundo incluyendo llevara una representación al Congreso de los Estados Unidos en ausencia o en presencia y hubiésemos mantenido la unidad del pueblo de Cuba a través de un gobierno temporal en el exilio que aunque no tuviera jurisdicción sobre el territorio de Miami porque estábamos bajo las leyes de los Estados Unidos de cualquier país del mundo al menos tuviéramos un gobierno y la democracia en Cuba hubiese seguido funcionando y hubiese sido distinto y otro que yo cantaría como pasó en España en los días del franquismo porque la capucha si se sabe la historia los partidos políticos españoles se pasaron a la clandestinidad y se hacían elecciones sobre los partidos políticos en la clandestinidad inclusive exiliados en Francia y en el sur de Inglaterra y en el norte de África donde fue el exilio político español que huía de de la dictadura franquista entonces yo digo donde estuvo la visión política de los líderes cubanos y yo no quiero hablar aquí de nombres porque hay hombres que han sido levantados como un monumento de dignidad en el exilio pero muy a pesar de todo eso faltó la visión política porque el pueblo de Cuba hoy está como está en esas condiciones errabundo disgregado y disperso por la tierra como una oveja que no tiene un pastor porque falló el liderazgo del pueblo de Cuba el pueblo de Cuba hoy no tiene un líder yo quiero que me diga la gente hoy los que viven ahí en Miami ¿cuál es el líder del pueblo de Cuba exiliado en Miami? dígame uno ¿cuál es? no hay ninguno el pueblo judío andaba disperso por el mundo y Ben Gurion era la cabeza que dirigía los destinos de toda la nación judía fue el hombre que fue a hablar con Churchill y que le dijo oye necesitamos que nos devuelvas al territorio nuestro que es un protectorado tú eres judío y cómo tú no vas a luchar por tu pueblo y por tu raza tú no has visto lo que nos ha pasado a lo largo de la historia y lo mismo pasó con Taiwán cuando Mao Zedong apoyado por los soviéticos derrotó al ejército nacionalista de Chen Kai-shek el famoso Kuomintang como se conocía Chen Kai-shek fue a Taiwán pidió la protección de la flota inglesa y americana y se refugió en Taiwán y mantuvo la unidad del partido nacionalista chino y allí crearon un Taiwán distinto y dónde está la forma de gobierno del pueblo de Cuba porque aún en la manigua redentora en plena guerra en territorio español luchando por nuestra independencia rodeado por las balas y las armas españolas nosotros teníamos un gobierno que se llamaba el gobierno de la república en armas cuyo principal y primer presidente fue Carlos Manuel Lecésped y después vino Espotorno y después vino Manuel de Quesada y después vino Bartolomé y Salvador Cisnero Betancur y Bartolomé Mazó y después Estrada Palma hasta que llegó el Sanjón y Martí cuando fundó el partido de revolución cubana era la cabeza del pueblo de Cuba exiliado el hombre que guió y dirigió los destinos de Cuba preparó la guerra necesaria y recogió los recursos con organización para lograr nuestra independencia y en el exilio porque eso no se hizo porque no se ha hecho no hubiese sido más fácil si no hubiésemos perdido la dirección debieron reconfigurarse cuando llegaron al momento y se espera un momento vamos a organizarnos aquí porque en este río revuelto quien gana es la tiranía hoy otro gallo hubiera cantado hoy otro gallo hubiese cantado entonces la posición mía o comprar un territorio aunque sea autonómico y obedecer las leyes de allí cabildear para llevar allí a los cubanos para que no anden de limosneros por el mundo los cubanos andan de limosneros por el mundo llorando una visa I220A pidiendo un parol en una corte expulsado de medio mundo regado por la frontera de la república checa allá en Ucrania en Bielorrusia votado por cuanta terminal y cuanto monte y cuanta selva y cuanto recoveco y por este mundo corriendo un sinnúmero y un sinfín de peligro solamente porque hay un exilio que tiene 800 grupos en Miami que reciben ingentes cantidades de dinero del presupuesto del norteamericano a través del USAID y allí no hay un liderazgo conformado a quien vamos a ir a ver a las damas de blanco o a los caballeros de negro en Miami o a Chucho Pérez o a Panchito Alonso o a los quiniquines y allí no se sabe quien es el líder aquello es un bayú sin lo que tu sabes entonces esa es mi posición con relación a ese tema ¿entiendes como funciona? con organización todo es más fácil con dinero también por eso es necesario conversar para crear un gobierno de Cuba en el exilio para que no se hable a título personal sino se hable a nombre del gobierno de la república en armas para que se recoja el dinero para que se arme lo que se vaya a armar para que se colegie lo que se vaya a colegiar gracias Roberto López por ese superchazo eso es lo que está pasando pueblo disperso por el mundo como una oveja sin un pastor a merced del lobo del lobo del partido comunista ¿a quién no le conviene que el exilio se arme y se organice y se una a dos grupos al partido comunista que sabe que ese es el día de de ellos el día que el pueblo de Cuba se arme y se organice ese es el día de el día de el 6 de junio de los comunistas ese día será el desembarco del Normandía que pondrá fin al muro del Atlántico comunista de la censura de la mentira y del miedo a ellos no le conviene que se una nadie que tiempo hace que en el exilio no hay una propuesta seria y un reclamo una voz que llame a la unidad que tiempo hace que no aparece esa voz y a quien más no le conviene que el exilio se una a los malos cubanos que viven de los reales entonces no le conviene que haya una mesa de trabajo seria con una tesorería honesta e inteligente que controle el dinero y le de un uso sabio porque ya los reales no van a ir para allá ahora los reales van para aquí entonces tenemos que madurar y entender de que esto es una lucha donde el hombre es el factor fundamental y que hay hombres buenos y hombres malos hay buenos y malos patriotas el trigo y la cezaña crecen juntos Leonardo gracias por ese chuperecha mi hermano el trigo y la cezaña crecen juntos y donde está el buen la buena veja también está el falso cordero por eso es que estamos como estamos por eso estamos como estamos y déjame decirte algo lo que está pasando hoy es la casa del jabonero el exilio político se ha convertido en la casa del jabonero y en la casa del jabonero el que no resbala cae allí si tú llegas y haces lo que todo el mundo hace eres bienvenido y te aplauden pero si tú vienes con una propuesta distinta para afectar a lo que allí se hace entonces prepárate porque la guerra comenzó contra ti y hay que ser muy inteligente y muy cuidadoso con estos temas porque una pisada en falso y te puedes matar contra tus propios hermanos que se pueden convertir en la trampa mortal donde te van a meter hay que ser cuidadoso hay que tener visión política para no caer en el juego ni en la trampa del enemigo tú no puedes llegar a Miami atacando personas ni tampoco creando sectas ni grupos individuales y porque eso es veneno para la lucha hay que contar con todo el que está allí y lo único que podemos hacer es mira seguir tocando puertas y los buenos patriotas se unirán los buenos patriotas se unirán porque los pájaros de una misma pluma se buscan y tú nunca vas a ver un cocodrilo junto con un pato el cocodrilo va con el cocodrilo el león anda con el león entonces el buen patriota va a buscar al buen patriota los hombres de negocio se juntan con hombres del mundo empresarial del mundo de negocio el borracho se junta con el borracho porque el borracho hace lo que a él le gusta que es beber alcohol y el jugador se junta con el jugador la mujer honrada no se junta con la mujer de la mala vida con la mujer de la vida y así es igual aquí se han creado pequeños clanatos hay un grupo por un lado que mantiene una posición pacifista y a otro grupo por otro lado que mantiene una posición guerrerista las dos propuestas están buenas pero hay que hacerlas con un árbitro en el medio que se llama el gobierno de la unidad del pueblo de Cuba en el exilio tiene que haber un gobierno que decida qué tipo de lucha se va a hacer y cómo se va a hacer que llame convoque y pida la contribución económica a nombre no de un grupo no de un pensamiento no de una corriente pacifista o militar a nombre del exilio político cubano hay que ser muy cuidadoso con todos estos temas aquí yo solamente he venido a dar un mensaje para que mi voz si se puede despierte las conciencias para que la gente vea en el letargo donde hemos dormido 64 años es hora de que el pueblo de Cuba despierte para que renazca de la ceniza de la indiferencia y del olvido como la mitológica ave fénix resurgía de las cenizas que un día fueron fuego es lo mismo y si si el mensaje mío es lógico y es racional la gente lo va a analizar la obra de un hombre revela al final del día las intenciones de ese hombre y de ese corazón lo demás lo vamos a ir dejando que se va a ir armando a lo largo del camino es muy prematuro nuestro trabajo aquí y yo no soy el único que tiene esta posición hay decenas de exiliados de buena fe que están seguros y saben que la unidad es el único camino para hacer algo efectivo por la lucha que no se puede mantener el status quo lo que hasta hoy hemos hecho no ha resuelto ningún problema ni ha dado ningún fruto muchos presos muchas decepciones muchas almas caídas y decepcionadas y mucha deshonestidad y mucho tiempo perdido es lo único que se ha logrado aquí lo demás ha sido una posición moral intransigente pero hasta ahí las clases hay que pasar a una segunda fase de lucha donde la inteligencia trabaje mancomunadamente con el dinero para dar lugar a la unidad el factor determinante de la lucha es la unidad sin esa unidad no se podrá concretar nunca un plan y una lucha hay que entender hay que aprender a ver en las pequeñas cosas las grandes cosas de la vida tienes que mirar que el océano está hecho de quinquillones de quinquillones de gotas de agua todas juntas hacen el agua de la gran mar lo mismo pasa con la arena de la playa un grano hace la arena que hace la arena de la playa y lo mismo pasa con todo entonces ¿por qué con nosotros tiene que ser diferente? nosotros tenemos que hacer lo mismo que ha hecho todo el mundo aquí juntarse unirse poner a un lado todas esas diferencias y tenemos para lograrlo tenemos que conversar entre nosotros es todo los dejo ha sido una noche intensa ya vieron la presentación del programa por ahí nos vamos estamos trabajando en eso lo iremos corrigiendo a lo largo del camino pienso mañana comprarme una lacto otro un sistema mejor de transmisión perdonen este guajiro que este guajiro está hecho con un hache y con un machete soy de la vieja guardia de la guardia antigua de los que somos conservadores tanto en el pensamiento como en la sociedad tienen que entender una cosa no hay que buscar la libertad del pueblo de Cuba en el parlamento europeo cenando con eurodiputados no hay que buscar la libertad del pueblo de Cuba en la carta interamericana y democrática de la OEA menos aún en la carta de intervención no hay que ir a la ONU a nada ni allá al foro de Davos ni al foro de San Pablo ni tampoco a Ginebra a la Comisión de Derechos Humanos ni a la FAO ni a la UNESCO ni a UNICEF a ningún lado de eso la fórmula está en la obra martillana Martí nos dejó con su obra la fórmula de la libertad está recogido en 11 palabras digo en 16 palabras el partido revolucionario cubano se funda y digo una vez más por enésima vez para lograr la definitiva independencia del pueblo de Cuba para llamar a la unidad de todos los cubanos y fomentar en aquella época y no hoy la independencia de Puerto Rico ahí está la fórmula escrita vamos a ir a buscar a Immanuel Kant el famoso filósofo prusiano lo vamos a buscar en René Descartes en Mar en Engel en Rosa de Luxemburgo en Regis de Ibrae en Ortega y Gasset donde vamos a buscar en Nietzsche la fórmula de la libertad del pueblo de Cuba en tratados filosóficos de los epicúreos los estoicos y los sofistas allá de la época de los griegos no está en nuestra esencia en la mente y en la genial obra del hombre más grande de nuestro pueblo él nos dejó la fórmula escrita la misma fórmula que él usó y que le resultó a ellos que venían del fracaso de aquella primera guerra en la misma fórmula que utilizó el tirano Fidel Castro y la generación de 50 para derrocar la tiranía batistiana ahí está escrita la fórmula en 16 palabras el partido revolucionario cubano se funda para lograr la definitiva independencia de Cuba llamar a la unidad de todos los cubanos y fomentarla de Puerto Rico lo fundó lo organizó lo llevó a la acción a la práctica y tuvimos una república sencillo los quiero mucho gracias por haberse conectado mañana es un día intenso mañana es sábado tengo que ponerme al día en el trabajo me voy temprano a trabajar estaré transmitiendo por la tarde espero ahí hacer contacto con Julio o en la noche para el domingo si el cielo no lo permite perdón tirar tirar un hit un hit no se dice hit no de una super directa con esa genial muchacha que será en el futuro de Cuba una pieza esencial ¿por qué? porque ha conservado el amor al pueblo de Cuba su cubanía su decencia su patriotismo su pulcritud de pensamiento su honestidad y su transparencia eso en este mundo de hacer que volar es un tesoro que que no hay con qué pagar los quiero mucho feliz noche descansen analicen todo lo que les he dicho perdónenme si se me fue algo por ahí que no les pase como Chacunvele que se enamoró de la muchachita y se tuvo un tiro y tampoco como a a Henry el trapecista que fue allá y se creyó rey sin reino los quiero mucho se me cuidan y seguimos cuídate existos portales los quiero mucho a todos que se enamoró